¿Qué digo? ¿Qué quieres que diga? Muchísimas gracias. Para todos ustedes, desde el fondo de mi alma, esta canción que un día fue un regalo para la que fue mi esposa, la madre de mis hijos, y le dije desde México, ella andaba en Cuba y le dije, no tengo regalo que hacerte. Simplemente esta canción, que dice, dice así. Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gane al tiempo. Y sentir lo que me mata, aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día, porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento, ya no entiendo nada. En el piano, este divino músico cubano se llama Orlando Juancho. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele, duele cada día, porque no te tengo, no tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento, ya no entiendo nada. Esta vida loca, 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 con su loca realidad, se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento, el mío, y no me abandona porque a mí me toca. Esta vida loca, 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 esta vida loca. Esta vida loca, 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 loca